Vente, vente, sígueme, sígueme, sígueme. Hola. Hola. ¿Cómo le va? Bienvenida, Rosy. Gracias. Talientosísima dinastía Rivera. Bienvenida, bienvenida, Rosy. Hola, buenos días. Hola, Rosy. Hola, ¿cómo estás? Ya te extrañábamos, hombre. ¿Cómo estás? ¿Qué dice la playera? Chacalos. Chacalos. Bienvenida, Rosy. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, Rosy. Necesito una cierva. Muchas gracias. ¿Dónde me pongo? ¿Dónde me pongo? ¿Dónde me pongo? Y apartamos el lugar. ¿Cómo has estado? Ya te dije, qué guapa con tu nuevo corte de acá. Gracias y muy fashion, ¿no? Muy fashion. Pero me gusta peinarme. Claro que sí. Ya somos dos, hermano. ¿Qué has estado haciendo? Cuéntanos. Pues mi hermana me tiene trabajando. Mi hermana me dejó con muchísimo trabajo. No creo que se imaginaba lo que me estaba dejando. Incluso seguimos con la película. Estamos con lo de Jenny Rivera Boutique. Esta es una de sus camisetas. Como ella escribió el corrido La Chacalosa y todo, cuidando a los niños. Eso es lo que es. Y luego mis cosas, de todo. Hacemos de todo. Y que ambas tuvieron un concierto de lo que recuerdo, que era una canción que grabaron con Jenny, Chiquis y Jenny. Chiquis y Jenny. Bueno, mira, esa canción, Juan la encontró. No sabíamos que Jenny le había grabado. Juan estaba buscando un audio que no sé para qué y encontró ocho canciones nunca escuchadas que yo ni las había escuchado. Y Juan lo tiene bien guardadito. Son dos canciones que apenas escuché de las ocho. Las otras seis no sé qué son. Pero escuchamos esa y dije, ¡Ah! Juan dijo, es para Chiquis. Y pusieron las voces juntas. Es que fue espectacular. Qué maravilla. Ahora, nos comentabas que tú estás a cargo de la custodia de los hijos de Jenny. ¿Cómo, cómo ha...? Obvio, como todos los que somos padres de alguna manera, pues, nos cuesta trabajo ir educándolos. Yo sé que cuesta trabajo, pero ¿y cómo las pasas con ellos? ¿Cómo vas? Mira, la verdad, yo ya no tengo la custodia. Ok. Jenny me la dio en octubre cuando ella estaba molesta con Chiquis y yo conozco a mi hermana, somos muy impulsivos, somos corajudos y hacemos... Los Rivera en general son como de mucho carácter, ¿no? Es el señor Don Pedro Rivera que nos hizo así. Óyame. Y hacemos decisiones de repente por coraje y yo sé que mi hermana se hubiera arrepentido y hubiera cambiado el testamento si le hubiera dado más tiempo a Dios. Como un año, dos años después de que falleció mi hermana, Chiquis y yo lo hablamos y decidimos que ella siempre ha sido la guardián. Chiquis literalmente fue como una segunda madre para ellos y solo en ese año los cuidé, viví con ellos y ahora solamente le ayudamos a Chiquis, le damos ese apoyo, que si regaña a Johnny, pues, estoy de acuerdo con Chiquis y todo eso. Muy bueno. Es el apoyo de... Es un equipo de muchos porque... Sí, sí, claro. Porque son muchos. Y aún así, vemos a Chiquis, yo la veo como una niña, ella es mujer y ella es exitosa, pero la cuidamos como si fuera niña, ella también es exitosa padre. Y los niños vienen, ellos están bien. Sí, gracias a Dios, ya se ha grabado de la high school, de la prepa, con honores, adelantados dos años, están trabajando para su madre, están en el reality show que tienen. Ah, qué bueno. Los niños están muy, muy bien. ¿Tu mamá cómo sigue del accidente que tuvo donde le explotó un electrodoméstico? Ya mejor, quedaron manchas, quedaron... Y tú sabes, para una mujer, especialmente porque mi mamá sin querer queriendo, se hizo famosa por ser madre de famosos, tiene como manchas y por unos días le daba como mucha pena salir. Dolor ya no tiene, gracias a Dios, pero el susto no se le quita. Fue una explosión muy grande, yo estaba en la casa, era un sábado en la mañana y solo escuché la explosión. Y llegué al lugar, estaba llena de rojo y yo creía que era sangre. Y solo se apuntaba a la cabeza y yo, se me va a morir mi madre. Era salsa, gracias a Dios. Pero aún así, le quemó todo el preaño, le quemó todo, pero gracias a Dios ya está mejor y está demandando y a ver cómo le va. Y te queríamos preguntar también, pues cómo va el proceso con los familiares de las otras personas que sabemos fallecieron en el accidente de Jenny, tristemente pues más gente estuvo involucrada, ¿tú sabes algo? Con ellos no tengo mucha comunicación, de vez en cuando me escribía con Cintia Rivera, con la familia de Jacob una mitad, porque creo que unos no se llevan con otros y no me gusta meterme. Mira, la familia cuando nos juntamos después del fallecimiento de Jenny, los juntamos aquí, todo era muy nuevo para mí, yo nunca había estado en los negocios, no quería estar en los negocios y estar extrañando a mi hermana. Nos juntamos con la familia, les dijimos que les íbamos a dar una cierta cantidad, les mandamos en efectivo para uno de los funerales y les íbamos mandando. Cuando llega la demanda de parte de ellos hacia nosotros, mi abogado me dice, no les puedes dar dinero. Y yo, ¿pero por qué? Si no tiene nada que ver, esto es para ayudar con los funerales. A la familia de Jacob le llegó el dinero. No creo que le alcanzó a llegar a la familia de Gigi, porque el abogado dijo, si les das dinero, estás aceptando culpabilidad. Y ya no pudimos. Me da mucha tristeza, porque sé que por esas leyes, esas cosas legales, tal vez no se pudo ayudar. Pero la familia de Arturo, cuando pudimos con trabajo, o sea, si Cintia, ustedes saben, es muy, muy buena publicista, trabaja con nosotros, Cintia, y es una forma de ir alrededor de la ley. De apoyar. De apoyar. Pero los queremos mucho, no hay mucha cercanía, creo que es muy difícil, porque extrañamos a nuestros familiares. Claro, cuando pasa una situación así en cualquier familia, hay un deceso, es muy triste, es muy pesado, muy fuerte para cada una de las personas, y cómo vuelven a engranar dentro del ámbito familiar después de esto. Sí, no, es muy difícil para todos, pero les deseo lo mejor, sinceramente, ellos tienen una gran pérdida también. No solo porque Jenny era famosa, no quiere decir que ellos perdieron y los amamos. Claro, cada familia tiene su duelo. Claro, su propio proceso. Hoy, 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 ríe, hoy, 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 canta, hoy, 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 porque vida solo hay una. Vive hoy, 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 sueña, hoy, 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 baila, hoy, 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 mueve rico tu cintura. Quiero que me bailes como solo tú sabes.